¿Qué tal? ¿Hijos también? Hoy voy a jugar I Wanted Bitten Hui A pedido de muchos de ustedes Que también me joden con este jueguito dron Lo voy a jugar hoy Vamos a ver qué onda con este juego que dicen que es Easy A ver Bueno, la flecha, otra vez la mierda Se mueve Bien, con este sí dispara ¡No, no dispara! He entendido que disparaba esta mierda, pero me parece que no dispara ¡Uy, la puta madre! Ah, ahí está Bien, ajá, así salta Listo Bueno, a ver qué hay que hacer ¡Uy, bueno! Empieza con todo esto También es peor que un Fire Mario ¡Uy, pero no es que no me dejan hacer nada! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Pero no! ¡Ah, hasta ahí no me llega! ¡Qué hijo de puta que soy! ¡Cómo no me doy cuenta antes! Bien, ahora Ahora quizás lo tengan que seguir Toma, toma Toma, toma ¡Uy, bueno! A ver, espera, espera Más o menos estoy captando la idea Toma, hijo de puta, toma ¡Bien! ¡No cagué! Toma, toma, hijo de puta Toma ¡Y ahora! ¡Ay, ay! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Pero es que voy a morir! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Bien! Y... ¡Y cómo mierda hago! ¡Fue! ¡Uy, no se puede! ¡Es imposible! Debe haber un bug Seguramente, como siempre A ver, ¿se puede ir por arriba? ¡Sí, se puede! ¡Opa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahora justo que las manzanas caen! Parece que me vieron caer Isaac Newton A nuestros hijos de puta ¡Ah, bien! Tiene doble salto ¡Uy! ¡Pero que todas las manzanas caen ahora! ¡Olé! ¡Uy! ¡Pero cómo sé cuáles caen! ¡Ay! En el medio En el medio Me tenía que quedar Cierto, cierto, cierto Cierto Aquí en el medio Me tengo que quedar Toma Pija por el culo ¡Ay, mierda! ¡Estamos suponiendo que iba a caer! ¡Ay! ¡Pero si me había quedado bien en el medio! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Ay! ¡Pero qué estúpido! ¡Qué estúpido que soy! ¡Pero si estoy bien en el medio! ¡Uy! ¡Qué juego difícil! ¡Puta madre! ¡Y encima no se puede seguir por abajo! ¡Ajá! Ahora resulta que las manzanas vuelan Y no caen para abajo Sino para arriba ¡Da lógica! ¡Uy, Dios! ¿Y estas también? ¡Ay, mierda! No, 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 no Ahora digan que este también ¡No, mira que ese también! Dale, ahí vamos Ahí vamos ¡Pero por qué no hace el doble salto! ¡Ajá! Bien ¡Esa! Y se supone que las nubes Tengo que Y seguramente En el nubes Tengo que Caer A ver ¡Ajá! ¡Uy, Dios! ¡No me deje todo de nuevo! ¡No, no! ¡Será easy! ¡Decían! ¡Costé, puta! Un juego fácil ¡No me va a tocar! ¡Pero salta a mierda! ¡Ay, Dios! ¡Este pendejo hijo de femenil puta Que no salta bien! ¡Ahora es un niño fata! ¡El personaje que estoy manejando! ¡Usted debe ser la venganza de las fatas! ¡Pero que no se puede Con este pendejito Que no salta a una mierda! ¡Ay, Dios! Con tantos sacrificios Que hubiera llegado hasta allá ¡Uy, pero es que Antes no venía eso! ¡Uy, Dios! ¡Pero no salta! ¡Ajá! Bueno, ¿cómo es el tema aquí? ¡Salto, salto! ¡Ajá! Esa nube Supongo que me va a teleportar Y si no, no hay otra Salvo que esto No, no llega ¡Ay! ¡Ay, que estupido! ¡Noooo! ¡Uy, Dios! ¡Tarco un plañar! ¡Todo para la mierda! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Chapando el culo! ¡Me pasó esa manzana! ¡La puta que nos parió! ¡Es que nos cae en más! ¡Uy, Dios! ¡Aaah! ¡Tres mil años para caer! ¡Ahora, ahora, ahora, me la cae rápido! ¡Uy, que no se puede! ¡No se puede! ¡Encima, este hijo de puta! ¡Que me mató! ¡Uy, pero! ¡Voy a ser mierda! ¡Esta hay nada en cualquier momento! ¡La concha de su madre! ¡El perejo, hijo de mi puta! ¡Bien, ahí vamos! ¡Adiós! ¡Me está colmando la paciencia esto! ¡Ya con ver que estoy marejando el mío fata! ¡Con una capa que se cree en su privado! ¡Y una pistola que no sirve para mierda o nada! ¡Soramente se debe meter en mi culo esa pistola! ¡Es la concha de su madre! ¡La muy hija de puta que lo dejó a José aquí liberado! ¡Dale, mierda! ¡Uy, pero que no salta! ¡Ole! ¡Ahí vamos! ¡Por fin la concha de su madre! ¡Por fin! ¡Uy, pero esto me tiene que salir de una, por favor! ¡De una! ¡Bien! ¡Dale, pendejos de mil putas! ¡Tengo que meter esos pistones para el culo! ¡Bien! ¡Uy, esto me tiene que salir de una! ¡Bueno, concha de la madre! ¡No! ¡No! ¡Dale, está! ¡Uy, dios! ¡¿Cómo acepto?! ¡Me está colmando la paciencia esta mierda! ¡No sé que me mata encima la concha de su madre! ¡Uy, pero me cambiaron los controles! ¡Rodín! ¡Ah, no! ¡Entonces, cómo! ¡Ay, mierda! ¡Uy, dios! ¡Qué impignante esto! ¡Me quise pasar de vivo ahí con esas manzanas! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ya le estoy agafando esta mierda! ¡Ya le estoy agafando las manos a esta mierda! ¡Mentira! ¡Por favor, por favor! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡Aaaaaaah! ¿O será que en esas nubes de allá lo tengo que... No, no llego hasta allá, a ver. Creo que no llego. ¡La mierda! No llego. ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Aaaaaaah! Tú puedes, Barba, tú puedes. Venciste a los persas en la batalla de los cien años. ¿Cómo no vas a poder ganar este juego de mierda? ¡Aaaaaaah! Y si lo que pasa es que los persas... ¡Era el más easy que este juego! Hablando de los persas... El otro día... Lo vi por Sky, el persa... Al Budalberga, editando su video... Su primer video... No, la verdad que me sentía... La verdad que me sentía como Jace Cameron o Steven Spielberg... Cuando lo vi editando... ¡Qué note, hijo de mi puta! Tiene menos edición... ¡Que un camello! En una PC... A ver... ¡Uy! Bueno, entonces, esto... ¡Aaaaaaah! ¡Pero antes no llegaba hasta ahí! ¡Dale, dale! ¡La puta madre, dale! ¡Los huevos por el piso! ¡Tengo ya! Bien, bien, dale, dale... ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? ¡El uniforme salto! ¡En lo mal que no me mató! ¡La puta madre! ¡Le tiramos todo a la mierda! ¡Entonces salto! ¡SALTO! ¡Lltimo intento! ¿Qué hago? ¡Tiene los huevos por el piso! ¡Esta mierda! ¡Imposible! Dicen que Fucker lo pasa este juego... ¡Fucker me chupa un huevo! ¡De donde lo bajé, hay un bug! ¡Él pone truco, se arruina y se tampa! ¡Se van a la mierda, suertes!